a mi querido pito le gusta actuar la misma no 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 como que la misma le gusta actuar o cantar ya a veces como que le se la cantaba y tipo ya no se le hacía ya no pero un poquito un poquito a ver dice una canción con el alma herida por un mal cariño que sin condiciones le entregué mi amor llevo ya tres días en esta cantina cerrado tomando licor un mariachi toca yo sigo tomando la misma canción esto que me pasa que es nada envidiable ni a tu enemigo se lo deseo yo no lo que me marias otra vez la misma esa que me llega hasta el corazón el abandonado todo quiero de nuevo ya termina ya se sufrido y hay 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 ahora llenademe un besito a las chicas beso, pero fuerte, tronado... todo así ya se pudre hay que no